podemos conocer un poco más acerca del editor básico de dns ingresándonos con nuestro usuario y contraseña al cpanel y nos vamos a la sección de dominios y editor de zona simple de dns dentro podemos ver una pequeña instrucción y como siempre recomendamos la documentación seleccionamos el dominio que deseamos administrar y agregar unos registros de zona dns por ejemplo aquí podemos agregar un chat punto podemos agregar aprender.com o le damos en el botón tabulación y automáticamente ingresa aprender.com entonces tenemos un sistema de chat en otro servidor entonces lo apuntamos a otro servidor y creamos el registro listo podemos ver aquí que se ha creado el registro a que cada vez que el usuario o el visitante ingrese a chat punto aprender punto com vas a dirigir a otro servidor como si estuviésemos utilizando dentro del cpanel pero va a ser otro servicio es muy interesante para encapsular servidores con el nombre de que nosotros queramos utilizar servicios externos algo también interesante es agregar un registro cn es similar al registro a pero esto es simplemente una máscara por ejemplo podríamos crear que el usuario el usuario que tenemos que encontrar el vídeo o es similar al grado que nos permite cambiar el centro de videos para aprender de que vaya a otro canal de videos que es ello de otro sitio nuestro o amigos entonces agregamos video ejemplo .com Agregamos el registro CNA Y entonces, cada vez que la persona que ingrese a video.aprender.com Se va a ver el contenido de video.ejemplo.com Esto normalmente se requiere un poco de conocimiento acerca de DNS Para evitar errores O a su proveedor de hosting Les puede ayudar en estas configuraciones